ULISES ESPARTACUS Es todo para todas las colegialas Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu sonrisa de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes sin saber que yo al mirarte Solo por ti yo estoy sufriendo, colegiala de mi amor Esto va para todas las colegialas ¡Brrr! 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 Hoy te he visto con tus libros caminando y tu sonrisa de coqueta, colegiala de mi amor. Ella es coqueta. Tu sonríes sin saber que yo al mirarte, solo por ti yo estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Es todo para todas las colegialas. Es todo para todas las colegialas. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu sonrisa de coqueta, colegiala de mi amor. Ella es coqueta. Tu sonríes sin saber que yo al mirarte, solo por ti yo estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Es todo para todas las colegialas. TikTokDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDS Esto va para todas las colegialas Ulises Spartacus Pero ella me levantó Pero ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Y limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Romper con esa nena que me dice Pa' si te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú quién se ría ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Mami, y ese cuento no pase de moda Te quise maquiar mismo cielo Fuera mi vida, ma Te quise maquiar a la estrella Pa' por la estrella Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, ma Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Romper con esa nena que me dice Pa' si te quiero Llora, nena, llora, llora Viste ma' como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú quién se ríe ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Mami Mami Y ese cuento no pase de moda Te quise maquiar mismo cielo Bueno, mi vida, ma' Te quise maquiar a este Espartacus 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 Pero ella me levantó Tú no me dejaste caer Pero ella me levantó 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 Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me levantó Ella me levantó Me limpió mis heridas a tiempo Hey Sanó todo mi sufrimiento Hey Por más que me llore no pienso Romper con esa nena que me dice Pa' si te quiero Llora, nena, llora, llora Viste ma' como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú quién se ríe ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Mami Y ese cuento no pase de moda Te quise ma' que al mismo cielo Bueno, mi vida, ma' Te quise ma' que a la estrella Pa' por la estrella Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, ma' Me levantó la mano de ella Dale, ronda Espartacus Espartacus Hora 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 Moje Y el dujuicio Y el dujuicio Hora Errú Lonto ¡Pumbox! ¡Pumbox! Música 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 Gana 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 Eri Gana Gana BOOMBOX 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 AXOTATAMAMEN Azotatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Trapea, 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 trapea. Con tu tapa, a-ta-ta, chate. Mueve la chapa. Tú le das a abajo. Tú corres a las de atrás. Ponlo en el piso y es solo trapea, 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 trapea. No te mueve la chapa y... Mami, mami! Mami, te mueve la chapa, tú le das abajo! Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea Lo mío es el bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Lo mío es el bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Pa' mí, esta noche quiero verte afuera Quiero verte afuera, porfa, quiero verte afuera Pa' mí, esta noche quiero verte afuera, porfa, porfa Azo-ta-ta-ta-tandote Mueve la chapa Tú le das abajo Y o lo j Entend, vola en el tren No te пишo Trapé Otra vez Otra vez Otra vez 5 5 6 7 6 10 20 14 Fuego las pistas de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex Esto es una vaina movie Pa' que la mami me va en su chapa A mi me gustan Las chicas Pero que sean de ras Esto es una vaina movie Pa' que la mami me va en su chapa A mi me gustan Las chicas Pero que sean de ras Ulises Espartacu Esto es una vaina movie Pa' que la mami me va en su chapa Me va en su chapa Me va en su chapa Esto es una vaina movie Pa' que la mami me va en su chapa A mi me gustan Las chicas Pero que sean de ras Esto es una vaina movie Pa' que la mami me va en su chapa Pa' que la mami me va en su chapa Pa' que la mami me va en su chapa A mi me gustan las chicas Pero que sean de ras Es tune de ras BIPO각 Brazil La mami me va en su chapa, a mí me gustan así, pero que sean de raza. Esto es una vaina, movie, pa' que la mami me va en su chapa, a mí me gustan así, pero que sean de raza. Y esto es de otro nivel, el Franco Dice. Pues finalizamos, gente bonita, esta rutina pesadísima, clase especial de puro perreo, de puro reggaetón bien pesadito. Espero les haya gustado y también espero se hayan cansado. Quiero hacerles un aviso, si eres de nuevo Laredo, Tamaulipas, y o alrededores están todos invitados a este seminario de Cumbia Fit que va a impartir su servidor Ulises Spartacus el viernes 20 de octubre. Y también están todos invitados al día siguiente, sábado 21 de octubre, a la superclase de baile fitness donde vamos a cumbiar con todo, como se debe. Entonces corran la voz, no se lo pierdan, nuevo Laredo y alrededores que se va a poner con todo, 20 y 21 de octubre. Corran la voz. Dicho eso, vamos a estirar, vamos a relajar un poquito, vamos abajo, vamos aire, arriba, suelto, espacio, cuello, arriba y abajo, vamos. Movimientos suaves, oílo suavecito. Muy bien, vamos de lado ahora. Recuerden que si aún después de esta clase les quedó energía o les quedaron ganas de más, pasamos a los hombros, los invito a que se suscriban a mi nuevo canal Entrenando con Ulises Spartacus, ¿ok? En este canal nuevo, vamos al frente, en este canal nuevo hay rutinas muchísimo más pesadas, más extremas, de más alto impacto que las de baile fitness, ¿ok? Entonces, si se quedaron con ganas de más, pasamos a la cadera. Si se quedaron con ganas de más, vayan, suscríbanse y no se pierdan. Una clase de 30, 35 minutos por semana va a estar saliendo en ese nuevo canal. Va de regreso para que se suscriban. Activen la campanita y no se pierdan ninguna de las rutinas que voy a estar recibiendo también en mi nuevo canal y un poquito diferente a lo que es el baile fitness, ¿ok? Para todo público. Muy bien, vamos al frente. Apoyo, talón, punta hacia arriba. Jalo la punta hacia mí, sin doblar la pierna que tengo adelante. Jalo la punta hacia mí. Jalen. Cambio. Jalen. Muy bien, vamos arriba, tomamos aire. Soltamos despacio. Última vez, tomamos aire desde abajo. Soltamos. Y se acabó la clase, gente bonita. Les pido un fuerte aplauso desde casa para las chicas. Las lupitas. Recuerden, no olviden dejar, si les gustó la clase, aquí abajo su comentario, su like y compartir esa clase con sus familiares y amigos para que más gente se active al ritmo de Spartacus Fit. Les mandamos un beso a todos desde acá, desde León, Guanajuato. Y nos vemos la próxima semana. Chau. 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 Gracias por ver el video